Hola amigos, soy Francisco José Rallón y fui parte del staff deportivo que hace 21 años se trasladó al Estadio La Pedrera para transmitir ese encuentro inolvidable donde Xelajú obtenía su tercer título como campeón del fútbol nacional. Les puedo contar como anécdotas que fue el mayor despliegue técnico que ha hecho Estéreo 100 para una transmisión deportiva ya que tuvimos la oportunidad de transmitir desde el estadio y durante todo el trayecto de Guatemala hacia Quetzaltenango ininterrumpidamente. Fue una gran cantidad de personal y de unidades móviles, etcétera, etcétera, porque no se contaba con los avances tecnológicos que se tienen en la actualidad. Se llevaron tres unidades móviles, iban dos narradores, dos comentaristas, teníamos también como analistas a Edison Moreno, Fernando Corruchet, el profesor Efraín Santander. Bueno, la verdad es que no tengo en mente a todas las personas y no quisiera dejar a nadie afuera, pero la verdad es que fue una de las transmisiones más grandes que se hizo con el staff deportivo de Estéreo 100. ¡Gol! 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 Comunicadores deportivos que viven su pasión al 100%. Esto es Estéreo 100. Esto es Estéreo 100. Esto es Estéreo 100.